Hola, mi nombre es Mónica Novoa. Hace algunos años apareció un libro en mi vida que realmente la transformó para siempre. Ese libro se llama La Reconexión. Simplemente un día en una librería mi esposo lo vio y él sintió que el libro le habló y lo compró. Le dije léelo porque pues realmente debe ser algo importante para ti. Él lo leyó y evidentemente me empezó a decir fue léelo tú, léelo tú, léelo tú. Aparentemente el libro no me interesaba en un principio, pero finalmente decidí leerlo. Cuando comencé a leer el libro encontré muchas cosas que el doctor Eric Bell contaba en él que eran similares en mi vida de cuando era niña. Cuando era niña tuve demasiadas dificultades para encontrar lo que realmente quería hacer en la tierra. Eso generalmente a todos los seres humanos les cuesta. Y finalmente el leer el libro dije en un momento yo quiero hacer lo que el doctor Eric Bell enseña. Entonces en ese instante era algo complicado porque él no había venido nunca a mi país, a Colombia. Sin embargo, cuando las cosas son para uno, el universo se encarga de colocar todo a su favor. Y escribí a la reconexión y me respondieron, confía, este año el doctor Eric es el primer año que va a ir a Colombia de tal manera que pude tomar el seminario. El tomar el seminario hizo para mí un cambio total en mi vida. Yo anteriormente trabajaba como economista en una entidad pública. Trabajar en una entidad pública es complejo en el sentido que tienes demasiados problemas, nunca eres tú. Cuando hice el seminario realmente encontré esa pasión y ese propósito de lo que era mi vida. La sanación reconectiva, la frecuencia como tal, llegó a quitar el miedo en mí. Como les contaba cuando niña, el miedo me invadió y fue muy difícil para mí el poder encontrar esa misión y ese propósito de lo que había venido a hacer a la tierra. Después de tomar el seminario, parecía increíble, pero fue como si me llenara de valor para poder hacer lo que realmente era mi misión y mi propósito. Desde ese momento, desde el mismo día que tomé el seminario, que duraba tan solo cinco días, a los siguientes días comencé a practicar, a hacer sanaciones para las personas, a facilitar, a servir como catalizador para las personas que venían a mi consultorio a tomar una cita. Y evidentemente, las pruebas fueron muchas. Y hoy en día puedo decir que mi vida se transformó en el sentido que después de estar trabajando durante siete años con la frecuencia, la aplico en todos los casos, con mi familia, para tener la paciencia necesaria para asumir el tener dos hijos, que realmente es algo complejo en este momento en el que el mundo está. De tal forma que si me preguntan cómo la sanación reconectiva cambió mi vida, yo puedo decir y garantizar que la sanación reconectiva, Mónica es una Mónica de antes y una Mónica de ahora. La Mónica de ahora realmente cumple con su misión y su propósito, con aquello que realmente la apasiona, con esa alegría de vivir que puedo manifestar en cada acción que realizo y que sé que siempre está presente en mí gracias a la frecuencia. Otra de las maneras en que la frecuencia cambió mi vida es que me dio la posibilidad de hoy dedicarme el 100% de mi día a realizar sesiones de sanación para las personas que vienen en mi búsqueda. Tanto así, que actualmente cuento con un centro holístico en Colombia, donde muchos practicantes de sanación reconectiva trabajan conmigo. Y mi próxima misión o mi próximo propósito es lograr que este centro se convierta en el Reconnecting Healing Center de Colombia. Mi invitación para todos ustedes es tomar riesgos, es que tengan la fortuna, así como la tuve yo, de poder quitar el miedo de sus corazones y atreverse a hacer lo que realmente les apasiona y les gusta. Para muchos, como seres humanos, es complicado el atreverse, el dar ese paso necesario para encaminar su ruta, el rumbo de su vida, hacia aquello especial para desarrollar la habilidad que cada uno de nosotros tenemos. Yo hoy siento que la frecuencia, que la sanación reconectiva como tal, me da la posibilidad de afrontar las circunstancias que la vida, los obstáculos que nos pone la vida a este camino que todos debemos llevar de manera diferente. El poder estar en un trancón, el poder asumir que mi hijo tal vez pierda el año y que bueno, que esto es un aprendizaje para él y no salirme de casillas como usualmente lo hacía anteriormente, es algo valioso para mí que no tiene precio. Por eso, yo te invito a que te arriesgues a dar este propósito, a cambiar tu vida, a transformarte, a saber que realmente que cuando uno vive con felicidad y alegría en su corazón, todo es posible. Por eso, aleja el miedo de tu corazón y arriesgate. Te invito a que leas el libro como primera opción y luego ya observa qué ocurre en tu vida solo con leerlo. Gracias.